El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que en los próximos días darán a conocer una aplicación telefónica que abonará a disminuir los índices delictivos, así como la violencia en contra de las mujeres que se registran en el municipio. El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte detalló que en dicha app estarán inmersos tanto las autoridades como los ciudadanos para la localización de hombres y mujeres que se encuentren en peligro y necesiten auxilio. Pronto daremos a conocer una aplicación vía telefónica para que todas las mujeres, y no nada más las mujeres, también los hombres, pero más a las mujeres cuando están transitando en nuestro municipio por las noches o por las madrugadas, es una aplicación de alerta en la cual vamos a estar inmersos las autoridades y los ciudadanos con una localización rápida de la persona que pide a un auxilio, eso ya pronto lo daremos a conocer. En ese sentido, indicó que ya se realizaron capacitaciones a los elementos que pertenecen a la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad, puesto que la aplicación estará conectada con el C3. Ya estuvimos en unos cursos de capacitación con lo que es la Dirección General de Seguridad, ya estamos bajando la información a todos los elementos, porque también la vamos a tener conectada a nuestro C3 en Soledad. Nosotros también por medio del C3 vamos a localizar una alerta y la vamos a estar monitoreando en tiempo real. Afirmó que Soledad de Graciano Sánchez se convertirá en el único municipio del Estado que ofrezca a la ciudadanía una aplicación que alerte a las autoridades de los actos de delincuencia que se pudieran cometer en la ciudad. Va a ser el primer municipio en todo el Estado que vamos a tener una aplicación telefónica para las alertas cuando alguien quiera ser asaltado o que pueda ser víctima de cualquier ilícito. Con ese medio de aplicación, la verdad que vamos a salvar mucha situación. Finalmente, hizo un llamado a los soledenses para trabajar de manera coordinada con la Policía Municipal y salvaguardar la integridad de la población. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.